El turismo ornitológico es una modalidad de ocio que respeta el medio ambiente, fomenta el amor por la naturaleza y nos ofrece indicadores del estado de los distintos hábitats. En Soria, Castilla y León, a poco más de 200 kilómetros de la capital de España, se encuentra un área de gran trascendencia para la supervivencia de muchas aves. Y es que en el sur de la provincia, en escasos 2.500 kilómetros cuadrados de territorio, tienen en su representación algunos de los hábitats más importantes para la observación de las aves. Bosques, oces y cortados rocosos, páramos, embalses, lagunas… Un paraíso natural donde podrás observar más de 200 especies de aves, entre residentes, invernantes, en paso migratorio o de presencia ocasional que no te dejarán indiferente. Una buena parte de esos hábitats naturales se encuentran incluidos dentro de las zonas de especial protección para las aves, cepa. Altos de Barahona, Paramo de Laina y Monteagudo de las Vicarías, que constituyen, por sí solos, pequeños espacios naturales de gran belleza y singularidad. La Alondra Ricotí se ha convertido en el símbolo de este proyecto de protección y divulgación, que es el Life Ricotí, pero la provincia también da cobijo a otras aves, como águilas, buitres, milanos, garzas y una variedad de aves singulares que hacen del sur de la provincia de Soria un entorno único. Y es que Soria es una de las provincias más desconocidas de España, alberga una riqueza cultural y natural notable, representada por las tradiciones seculares de sus habitantes, su patrimonio histórico-artístico y su diversidad natural. Bear Watching Soria Turismo ornitológico en el sur de la provincia Vídeo realizado por la Diputación Provincial de Soria con la contribución del programa Life de la Unión Europea.